Creo que el juego será duro y rápido por la tradicional rivalidad entre estos equipos. Vamos a ver qué sorpresas nos tienen preparadas. Ahí está Roberto Carlos. El balón sigue siendo suyo. Cafú, Maldini y Gattuso. Entró con demasiada fuerza y el árbitro indicó tiro libre. Tarjeta amarilla. He de decir que me parece bastante riguroso, aunque entró al contrario sin alcanzar el balón. Por lo que la decisión es probablemente, para mí por lo menos, correcta. Filippo Inzaghi. Lo envía al hueco. Así hay que defender. Y Ronaldo. Ahí está Beckham. ¿Podrá encontrar a alguien a quien pasar? Y Emerson. Un buen centro y podríamos ver el primero contra el partido. Mahamud Ubiarra. Bien encontrado. Concedió tiro libre en una posición muy favorable. Hay cuatro jugadores para elegir. Pueden pegarle al balón desde la izquierda. ¡Magnóstico Ruiz! Creo que el portero sabía que se iba alto. Ahí está Nesta. 15 minutos de la primera parte. Ahí están con el balón. Mahamud Ubiarra. ¡Emerson! Y el portero controló bien el balón. ¡Cacá! ¡Pirlo! Ahí se lanzó con fuerza. El árbitro sancionó la falta con tiro libre. Fue una entrada muy fea por detrás. Que debe de ser castigada como se merece. ¡Ganó la posesión con valentía! Están en posesión del balón por el lado izquierdo. ¡Pirlo! Pareció calcular mal y además se marchó afuera. Bueno, creo que pillaron a la defensa desprevenida. No hay que dejar tirar al rival desde ahí. Mahamud Ubiarra. Y Emerson. Los defensas aquí se tienen que emplear a fondo. ¡Bicam! Demasiado alto. Quizás no pudiera controlar bien esa pelota. Creo que el balón se desvió porque no pudo controlar bien el disparo. Sidor. Ahí está Pirlo. Intenta penetrar la defensa. El balón al grupo no fue ni bueno. Pasó el peligro. Solo quedan unos 15 minutos de la primera mitad. Otro disparo atajado por el guardameter. Deben estar todos preguntándose. Pero bueno, ¿qué hacemos para abatir a este portero? El asistente levantó la bandera. Intentó no caer en fuera de juego. Pero calculó mal y sprintó demasiado pronto. Gattuso. Filippo Inzaghi. Conservan bien la posesión del balón. Ahí está Ronaldo. Y Pirlo. Secuela. Kaká. Se apoderó de la pelota. No, no eligió bien a quien pasar. Ahí está, Sidor. No encuentra a nadie en el área. Se hace con él. Ahí evitó el peligro. Y Beckham. El descanso se acerca y nadie parece decidido a apretar el acelerador. Tocó bien y acabó con el peligro. Ahí está Gattuso. Sidor. Y Gattuso. Han añadido solo un minuto de prolongación. Buena jugada con ese pase peligroso en profundidad. Buena intervención. La intención fue buena, pero no hubo mucha profesión en el tiro. Dejó en evidencia a la defensa porque le dejaron disparar, aunque se lamentará de no haber marcado. Terminaron los primeros 45 minutos y los equipos se van camino de los vestuarios. Iñaki, tu opinión sobre este primer tiempo. El partido está muy igualado, Juan Carlos. Creo que si optan por retener más el balón, tendrían posibilidades de ganar. Ningún gol por ahora. Cero a cero y todo por jugar en los 45 minutos que quedan. El partido está muy igualado. El partido está muy bien. La segunda parte Ya está en marcha Será mejor que la primera Cambiaron sus puestos En la segunda mitad Sidor Estupenda ocasión Oportunidad de ponerla en el ar Y Gattuso Ahora tiene la posibilidad De cruzarlo desde la derecha La puso dentro Gol, 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 gol Ha sido gol Han abierto el marcador Justo después del descanso Hemos esperado mucho Ese primer gol ¿Verdad, Iñaki? Sí, Juan Carlos El partido lo necesitaba Porque estaba algo muerto Perdieron la posesión Aguantan bien con el balón Filippo Iñaki Si le sale un buen centro Pueden tener posibilidades De marcar Ricardo Oliveira Y está dentro de las mallas Gol Es el segundo El segundo gol Después del anterior No han perdido tiempo Para aumentar su ventaja ¿Qué dice Iñaki? Está claro Se han tomado muy en serio El partido Estuvo muy listo Para cortar el pase Les quitaron el balón Y Maldini Gilardino Filippo Inzaghi Ha asistido en un gol Hasta ahora Kaká Tira la puerta Y Beckham Levantó la banderola Por fuera de juego Creo que la decisión Es acertar Es su primer cambio En el partido Quiere goles Y por eso Pone ahora un delantero Ahí está Pirlo Podrá seguir avanzando Este es un pase cruzado Bajo Ahí está Iván Elguera Bien cortado el pase Y Gattuso Sidor El balón salió Es saque de puerta Y Roberto Carlos Y Robinho Lo interceptó Ahí está Ricardo Oliveira Lo derribó Y el árbitro sancionó La falta Con tiro libre Y Cafú Sidor Ahí está Pirlo Le arrebató el balón Bien defendido Al hombre libre Y Casano Continúa su carrera Por la derecha Están en posesión Del balón Por el lado derecho Le entró De forma Antirreglamentaria Atención Al tiro libre Tiene a cuatro hombres En el área Los que puede lanzar El balón Maldini El asistente Levantó Y la bandera Se hallaba En fuera de juego Han transcurrido Casi 75 minutos De partido Estaban fuera de juego Y los defensas Contrarios Habrán sentido Alivio Al saberlo Y Van Nistelrooy Podría hacerlo Con un buen balón Se le ocurrirá Al gol La sacó ¡Qué remate! ¡Qué remate! ¡Qué fantástico remate! ¡Gol! 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 Coge el balón Y date prisa Chaval Que todavía te queda Mucho por hacer La ventaja No es muy grande Ahora Dos a uno Ahí está Pirlo Está en el área De penalti Cuando centra Este jugador Es muy bien Veamos Si pueden sacar Más partido De este córner Directo subjetivo En el centro No hay tregua Para la defensa Han logrado forzar Otro córner ¿Quién espera Ahí en el centro? Casi lo consiguió El portero Hizo una magnífica parada Beckham Y encuentra un compañero Que enviara el balón Por la izquierda Le saldrá Un buen disparo Detuvo Viene el defensa Y Sidor Y Ricardo Oliveira Ahí está Ricardo Oliveira Mantienen la posesión Y Roberto Carlos Beckham Pierden por un gol Y solo les quedan Cinco minutos ¿Podrán conseguir empatar? Ahí está Robinho Buena ocasión Para empatar Si pone bien Ese balón Impuso Ahí su autoridad Se alejó El peligro Le entró En falta Derribándolo Indicó Tiro libre Amarilla Es la primera Tarjeta Que recibe hoy Así que ya Puede estar Bien atento En todo lo que queda De encuentro Habrá tres minutos De prolongación Instintiva Esa pared Bueno El portero Estuvo atento Al balón Avanzó Y lo cogió Empiezan a combinar bien Juan Carlos Tiro Tiro ahora Magnista Ruiz Oh si Entró 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 Gol Han llegado A empatar En tiempo De descuento Han empatado El partido Ahora será Más emocionante Pirlo Ahí está Kaká Casano El árbitro Pita al final Del segundo tiempo Con empate En el marcador Así que el partido Entra ahora En la prórroga Vamos a buscar Un ganador Es siempre Muy decepcionante No impedir El empate Iñaki Y encima Es peor Que sea En la segunda parte Efectivamente Encajaron El gol Y el primer tiempo De la prórroga Se pone en marcha ¿Crees que merecieron Empatar Iñaki? Por supuesto Una derrota Habría sido algo Muy duro Para este tipo Casano Se marchó Fuera Rechajado Es un saque De esquina Al primer poste Y prueba De nuevo Se hace con él Lo para Magníficamente Entró Calculando Muy mal Sergiño Y Sidor Gattuso Ahí está Kaká Pirlo Ese es un despeje Muy oportuno Beckham Está buscando A quien centrar Gran labor Defensiva Ahí está Kaká Ricardo Oliveira Se encontraba En fuera de juego Y no hay duda De que la decisión Fue correcta Ahí está Sidor Pirlo Al espacio libre Y desbordando La defensa Ahí está Pirlo Al hombre libre ¿Podrá disparar ahí? Kaká Bastante fácil Para el portero Ahí está Beckham Aquí seguimos Con empate Después de la primera Parte de la prórroga ¿Será alguien Capaz de marcar En la segunda mitad? Es el final De la primera parte ¿Podrán romper El empate En esta segunda parte De la prórroga? Veamos Si la segunda parte Puede darnos Un vencedor Pirlo Y Sidor Entrada terrorífica El árbitro Lo asancionó Con tiro libre Sin peligro Detuvo el portero Roberto Carlos Ahí está Emerson Busca algún espacio abierto Filippo Inzaghi Le entró Bruscamente Cometiendo falta Tiro libre Oh Amarilla Y expulsión Es su segunda hoy Así que toda la culpa Es solo suya Dos entradas A destiempo Le han perjudicado Mucho A él Y a su equipo Y a su equipo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Está preparado. Tiró con maestría. Sí, el portero salvó el penalti. Parecía como si el portero supiera ya por qué camino iría. A la izquierda. Van dos por abajo. Rebotó en el poste. El portero no la habría podido parar nunca, pero el palo lo salvó. La tiró a la derecha. Si falla, se acabó. Y ahí está. Y el equipo con ganas de seguir luchando. Puede ser el héroe. Y la paró. Aquí el portero fue mal listo. Está bajo gran tensión aquí. Y si falla, terminó todo. ¡Adentro! ¡Siguen vivos en el juego! No puede fallar ahora. Si falla, qué oportunidad perdida. ¡Qué desastre! Erró el tiro. Se veía. No podía con tanta tensión. Si falla, se acabó. ¡Es una espléndida parada! Ese penalti decidió el partido. ¡Han ganado el partido en los penaltis! Fue una contienda bastante igualada, ¿verdad, Iñaki? Hasta el fin de la tanda de penaltis. Una lucha apasionante. Y un buen espectáculo de principio a fin. Esto es todo sobre el partido de hoy. Gracias, Iñaki. Bueno, ha sido fenomenal, Juan Carlos.